Vamos a hablar ahora del objeto GeneXus WebPanel. Se trata de un tipo de objeto muy flexible que nos va a permitir implementar diferentes tipos de consultas y visualizar los datos de muy diversas maneras. Vamos a crear en primera instancia un WebPanel que nos muestre todas las ciudades que tenemos ingresadas en nuestra aplicación. Vamos a crear entonces un nuevo objeto de tipo WebPanel. Para eso presionamos CTRL-N o nos posicionamos aquí en la carpeta Objects, botón derecho New Object. Le vamos a poner como nombre Cities. Y estamos viendo aquí el WebForm de nuestro objeto WebPanel. Para poder visualizar entonces todas las ciudades debemos insertar en este WebForm un control de tipo Grid, una grilla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos venir aquí a la opción Insert de la menú bar y directamente utilizar esta opción Grid. O podríamos venir a la opción View, Other Tool Windows y desplegar la Toolbox. Vamos a ver entonces esta nueva ventana de herramientas y desde aquí también podemos arrastrar sobre el form este objeto Grid. Lo arrastramos. Y lo que nos está pidiendo acá es que insertemos cuáles son los atributos que queremos visualizar en este Grid. Vamos a insertar entonces el atributo CityName, que es el que nos interesa. Y tenemos ahí entonces nuestro Grid. A partir de los atributos que están aquí presentes, GeneXus infiere, deduce cuál es la tabla que debe navegar. Esa tabla que va a navegar se llama tabla base del WebPanel. El único atributo que tenemos aquí presente es CityName. Y CityName es un atributo secundario, un atributo físico de la tabla CountryCity, por lo que la tabla CountryCity será, en este caso, la tabla base de nuestro WebPanel. Vamos a ejecutar entonces nuestra aplicación. Presionamos F5. Vemos nuestro WebPanel Cities en el Developer Menú. Entramos y vemos efectivamente todas las ciudades que están ingresadas en nuestra base de datos. Este tipo de Grid que tenemos acá es un Grid estándar, que permite ver la información en columnas, de un elemento por columna. Si además del nombre de la ciudad, quisiéramos ver, por ejemplo, la información de esa ciudad, alcanzaría con situarnos, con cliquear este objeto, botón derecho, Columns, luego Add, y elegiríamos aquí qué otro atributo queremos visualizar. Vamos a elegir, por ejemplo, CityInformation, ¿verdad? Y es una columna más que se agregó a esta grilla. Y si queremos que la información de la ciudad aparezca luego del nombre, alcanza con volver a esta opción Columns, ¿verdad? Seleccionar este atributo y moverlo hacia abajo. Bien, pensemos ahora en esta situación. Queremos mostrar la información de cada país, pero no en columnas rígidas, sino en una forma más flexible. Vamos a crear entonces un nuevo WebPanel, al cual le vamos a insertar, no un Grid estándar, sino un tipo de Grid Freestyle. Salvamos entonces los cambios que le hicimos a este WebPanel, y vamos a crear uno nuevo. Presionamos Control-N, y creamos otro WebPanel que va a tener como nombre Cities Per Country. Vamos a desplegar nuevamente la Toolbox, pero esta vez vamos a arrastrar un Control Freestyle Grid. Vamos a extender un poco este Grid, y vamos a insertarle en primera instancia la bandera del país. Debajo de la bandera vamos a querer ver el nombre del país, y debajo del nombre del país vamos a querer ver las ciudades que corresponden a ese país. Nos posicionamos entonces dentro de nuestra grilla y vamos a insertar el atributo Country Flag. Para eso utilizamos la opción Insert Attribute o presionamos Control-Shift-A. Seleccionamos nuestro atributo, y luego insertamos el atributo Country Name. Debajo queremos ver una columna con las ciudades, ¿verdad? Por lo que vamos a insertar dentro de esta grilla Freestyle, otra grilla estándar. Así que desplegamos nuevamente la Toolbox, y esta vez arrastramos un Grid estándar aquí. Vamos a insertar el atributo que queremos visualizar, que es City Name. Y tenemos entonces nuestra bandera, el nombre del país, y la lista de ciudades de ese país. Vamos a eliminar un poco de espacio, y salvamos los cambios. Antes de ejecutar nuestra aplicación, observemos lo siguiente. Dentro de una grilla Freestyle, podemos insertar cualquier control. En nuestro caso, además de los atributos Country Flag y Country Name, insertamos también una grilla estándar. Al momento entonces de insertar esta grilla, GeneXus encuentra las relaciones que existen entre las tablas, y es por eso que va a estar listando para cada país sus ciudades. Ejecutamos ahora sí nuestra aplicación presionando F5. Seleccionamos nuestro Web Panel, Cities Per Country. Y vemos entonces la información, ¿verdad? La bandera, el nombre del país, las ciudades que corresponden a cada país. Y lo estamos viendo todo en una sola columna, ¿verdad? Vamos a volver a GeneXus para modificar y mejorar un poco esta apariencia. Para no visualizar la información en una sola columna, vamos a editar las propiedades de nuestra grilla Freestyle. Las seleccionamos, presionamos F4, y vamos a buscar la propiedad Columns, que por defecto tiene el valor 1, ¿verdad? Por eso visualizábamos una sola columna. Vamos a indicarle, por ejemplo, el valor 3. Cerramos, salvamos los cambios, y para mejorar también la apariencia de la bandera, vamos a achicar un poquito este control. Ahora sí, salvamos los cambios, y volvemos a ejecutar. Seleccionamos nuestro web panel. Vemos nuestra información, ¿verdad? En las columnas, pero vamos a separar un poco estos espacios. Volvemos a GeneXus, y vamos a modificar otras propiedades de nuestra grilla Freestyle. Editamos nuevamente las propiedades, y vamos a ver ahora estas propiedades que dice Cell Spacing y Cell Padding. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el valor 10. Observan cómo se separó aquí, y vamos a poner aquí el valor 5. Salvamos ahora los cambios, y volvemos a ejecutar. Vemos ahora entonces nuestra información más espaciada. Por último, vamos a modificar nuestro pattern, trabajar con países, para poder acceder a este web panel a través de él. Abrimos nuestra transacción Country, y vamos a nuestro pattern WorkWith. Lo que vamos a hacer entonces es agregarle una acción a esta instancia del pattern. A esta acción la vamos a asociar a un botón fuera de la grilla que muestra la información de los países, y como resultado de esta acción, le vamos a decir que queremos que se invoque a nuestro web panel Cities Per Country. Nos paramos sobre este nodo Selection, hacemos clic con el botón derecho, Add Actions, y ahora vamos a agregar una nueva acción, Add Action, y editamos sus propiedades presionando F4. Como nombre, vamos a ponerle View Cities Per Country. Como caption también. Y acá lo que vamos a indicar es cuál es el objeto GeneXus que vamos a invocar. Vamos a seleccionar nuestro objeto, vamos a buscar aquí los objetos de tipo WebPanel, y vamos a buscar entonces nuestro objeto Cities Per Country. Salvamos los cambios, y vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Seleccionamos nuestro Work with Country, y vemos aquí nuestro botón, nuestro botón View Cities Per Country. Presionamos este botón, y llegamos a nuestro WebPanel Cities Per Country. Hemos visto entonces cómo implementar WebPanels con diferentes tipos de grillas, y cómo asociarlos a una acción en nuestra instancia de pattern.